Vieja viola, carufera y vibradora De mis años de parranda y corpetida La de tantas serenatas a la lora Que es la dueña de licor y la trompa del bulín ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te oyera sonar papa y melodiosa No dice que son la diosa de mi pobre corazón? Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Y andando a mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Solo estás vos, mío, la mía Hasta que me vaya yo Cuántas veces bajo el brazo de la zurda Cuidándote del sereno te tapé Y por más que me encontré se viene en curda Conservándome en la línea De otros curdas te cuidé Si los años de la vida me componen Y la suerte me reempuja en carrilar Yo te juro que te cambio los bordones Me rechiflo del escaño Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Y andando a mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Solo estás vos, mío, la mía Hasta que me vaya yo Yo voy a hacer sonar